... Telefe Noticias, único medio televisivo cubriendo la llegada de Madonna a la Argentina. 11.7 minutos, acaba de llegar el avión que trae a Madonna de Puerto Rico, un charter privado que acaba de aterrizar en el aeropuerto de Seiza. Estamos viendo la van que va a trasladar a Madonna del aeropuerto de Seiza al hotel. Un operativo impresionante para cubrir la llegada de Madonna a la Argentina. Cuatro vans y ahí tenemos el momento, en esa van Madonna va a ser trasladada del aeropuerto al hotel y ahora vamos a ver la bajada de Madonna del avión. El avión se llama Juanita, como todo integrante del Girlie Show Tour. Ahí está la llegada de Madonna Luis Verónica Chicón a la Argentina, rodeada de un fuerte operativo de seguridad. Está de remera blanca, Madonna acaba de llegar a la Argentina. Son exactamente las 11 y 12 minutos. La reina del pop, como muchos la llaman, está por pisar su hielo argentino. En este avión viene Madonna, su personal manager, su hermano que es el manager general del tour y también todos los bailarines y las dos coristas, Donna DeLaurie y Nikki Harris. Vemos cómo llegan los integrantes del tour, Donna DeLaurie la bailarina, los bailarines, los coreógrafos. Y ahí se va la van blanca que lleva a Madonna al hotel desde Seiza. Madonna en la Argentina y Telefe Noticias, único medio televisivo cubriendo la llegada al aeropuerto de Seiza. Madonna se fue al hotel, los fans se fueron al hotel, nosotros nos vamos al hotel. Y esta es la llegada de Madonna al hotel. Madonna se fue al hotel, donde se fue a hospedar hasta el domingo en el mediodía. Y toda esta gente haciendo el aguante para que salga. Madonna está allá arriba, en esos dos balcones y las luces están apagadas. ¿Qué se pudo ver de Madonna cuando llegó? Ver la carita de ella, ahora se la pudo ver bien, pero es bárbaro todo, bárbaro la llegada. ¿Se quedan haciendo guardia hasta qué hora? No, ahora nos vamos para el estadio. ¿Cuándo la vas a dar? Ahora, mañana y pasado. Espero lo mejor de Madonna, como siempre. Los fans siguen pidiendo que salga, pero no sale nada. La llegada de Madonna a la Argentina.